Abuelito, peyotito, bien sagrado, bien sagrado, yanda y anajere, peyotito todopoderoso, abuelito es todopoderoso. Estoy cuarenta mil años por delante, el arte es volátil como los diamantes, hoy estoy aquí, mañana quien sabe, yo lo quiero ahora por si no es tarde, duro con mis bros, pa' mi son gigantes, con ellos tero bromas o tiro pa'lante, nada que perder, lo único importante, no volver a ver llorar a mi madre, re perro que muerda y no que ladre, estoy mirando al sol para iluminarle, no busco el calor, lo llevo en la sangre, dentro del prehistor menos rituales, estoy mirando al horizonte, inconforme, insignificante, delante de quien me dio el nombre, el cuerpo eres, y en el te conviertes, y los hombres, intentando parecer dioses, los gatos rebuscaron en aquel desorden, y jamás encontraron corazones nobles, siempre con la misma cometiendo errores, miras que en el norte somos cabezones, pero aquellos datos fueron los mejores, no olvido lo malo pero menos joder, como que a Manolo no le lleve flores, él sabe que le quiero, espero me perdone. ¡Suscríbete al canal! 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 Abuelito, bien sagrado, llanajene, peyotito, todopoderoso, mi abuelito, todopoderoso, llanajene, 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 llanajene. llanajene, 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 llanajene.